Hola Venezuela, les habla Víctor Vargas en el programa 5 Minutos en Río. Les voy a hablar del foque técnico táctico de la actuación de Venezuela, de lo que ha acontecido hoy en la jornada del deporte de prima. Tenemos la actuación de Silvio Fernández, que se quedó en el tabló 64 contra el coreano, que le planteó un combate diferente. En el caso de Rubén Limardo, no es lo mismo en que hace cuatro años, él iba por la medalla, iba por todo, que cuando van por uno. En este caso todos iban por él, a la casa de él, porque él es el campeón olímpico. Eso le acarrió mucha presión y quizás el planteamiento del combate que hizo contra el egipcio no fue del todo bien abierto, como siempre ha sido él, agresivo, con la flecha adelante, pero, como les dije, aquí en la esgrima puede suceder cualquier cosa, en la esgrima individual, en la espada individual. Es un deporte de alta tecnicidad donde el egipcio, ubicado en el puesto 16, le planteó una esgrima diferente, tal vez lo sorprendió, pero la presión la tenía Rubén Limardo sobre sus hombros. Yo no trato de justificarle el por qué perdió, solo que cuando van por él, todos le han hecho un estudio a fondo y creo que esa presión se siente en la pedana. Y eso acarrió los resultados. Francisco Limardo, si sigue tirando de esa manera, pasar de la ronda de 64 a la ronda de 32, se topó con el Estonio, con un alto nivel técnico y yo pensé que era más accesible ganarle al Estonio, pero no fue así. Por lo tanto, veremos qué es lo que sucede y acontece en el combate por equipo. Creo que se engrana bien, Francisco hace su mejor esgrima y Rubén y Silvio hacen su trabajo regular, lograremos mejores resultados. Creo que tenemos que estar optimistas, el país tiene que estar apoyándolo y haciéndole seguimiento a estos esgrimistas.